Nuestra tercera participante, tu versículo favorito es el Salmo 119.5 La paraez a mis pies, tu palabra y la humbrera a mi camino del corregimiento de alto caballero, Iglesia Jesús el Buen Pastor de la denominación evangélica La Paz, interpreta, vivo estás, del grupo Gilson Recibamos con un fuerte aplauso a Rosabra Lisset Miranda Caballero Yo me trajo con tu corazón, pero tu mano me rescató De nuevo yo volví a nacer, la salvación perdí de poder Tu amor no puede empezar, te seguiré con la eternidad En tu gracia caminar, en libertad sobre ti Si, en ti, en ti, en ti, son mi dese, Tantado, se sacado, tu amor, tu amor, tu amor, Tantado, se sacado, sinis, amén ¡Una llamada de tu lluvia! Te has disfrutado Es mi especial ¡Oh! ¡Oh! ¡No vas a ir por la escuridad! Solo siempre me guiarán Porque en mí te suelta Con su mano No se acaba Oh, oh, oh Tu viva estar en mí No hay nadie en tu lugar Te cuento, chido, Dios Eres mi libertad Tu viva estar en mí No hay nadie en tu lugar Te cuento, chido, Dios Eres mi libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos a...